Y vamos a dibujar otra vez un rectángulo, pero ahora lo vamos a hacer de otro tamaño. Voy a borrar todo esto porque ya no lo ocupo. Lo borro, 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 lo borro. Ahí está. Y vamos a dibujar otro rectángulo. Ahora puede ser del tamaño que ustedes quieran. Acuérdense que no sea muy pequeño, pero puede ser más grande. Aquí está. Yo dibujé otro rectángulo. Lo voy a subir un poquito más. Aquí está. Y a este le voy a poner un medio. Y una M. Y aquí abajo le voy a poner un tercio. No, dos tercios mejor. Dos tercios y una M. Ya no le puse CM. Ahora le puse M. M, ¿qué significa? Metro. Ya no le puse un número entero. Ya no le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora le puse fracciones. Pero las áreas se hacen exactamente igual. Este de aquí se debe de multiplicar por ese de ahí. Pero, ¿cómo se hace eso? Si se acuerdan, nosotros hemos estado haciendo sumas y restas de fracciones. Hemos estado haciendo sumas y restas de fracciones, pero esta no es ni suma, ni tampoco es resta. Es una multiplicación. Es una multiplicación, entonces no le debo de poner el signo de suma, ni le debo de poner el signo de resta. Le debo de poner el signo de multiplicación porque multiplicación, aquí está. Y si se acuerdan, para hacer las sumas hacíamos la carita que multiplicábamos cruzado. Pero, como es una multiplicación, ya no se ocupa hacerse cruzado. Ya está aquí en la multiplicación, en el signo. Fíjense cómo apunta las flechitas, están apuntando las rayas cruzadas. Ya no hace falta cruzar los números. Hay que recordar eso. Cuando son multiplicaciones, se multiplica derechito. Le podemos poner estas flechitas también, por favor. Así como está, así como está, le ponemos la flechita. La flechita, vean cómo está el de arriba con el de arriba. Y el de abajo con el de abajo. Ya no se cruzan porque estamos haciendo una multiplicación de fracciones. Entonces, ya nada más multiplicamos el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces, sería 1 por 2, pues nos da 2. Y ahora multiplicamos el de abajo. 2 por 3 nos da 6. Y así sacaríamos el área de una figura que está puesta en fracciones. Pero me falta algo. Si se fijan, yo puse aquí una M. Aquí puse una M. Entonces, la respuesta también tiene que tener una M. pero con un 2 chiquito arriba. Voy a acercarlo un poquito para que lo vean. Aquí está, con un 2 pequeño arriba. Porque como estamos sacando áreas, deben ser metros cuadrados. Si recuerdan ustedes en tercero, cuarto y quinto, en alguno de esos años, les enseñaron por qué son metros cuadrados. Ya, si no se acuerdan, una explicación rapidita sería, porque si se fijan adentro de la figura, se forman cuadritos. Hay cuadritos, por eso están cuadrados, porque hay muchos cuadritos. Es una explicación más o menos sencilla para que recuerden por qué son metros cuadrados. Y así de fácil, es como nosotros sacamos el área de una figura cuando son por fracciones. Puede, por favor, leer ahora sí el libro en la página 20. Podemos sacar el libro en la página 20. Vamos sacando el libro, por favor. Sacamos el libro, página 20. Vamos a darles tiempo de que saquen el libro en la página 20. Hasta arriba está un número 9. Chequen que hasta arriba está el número 9. Y se llama El Rancho de Don Luis. Búsquenla, por favor. Y dice, consigna. En parejas, resuelvan los problemas. No lo vamos a resolver en parejas, lo vamos a resolver entre todos ahorita. Y puede leer el número 1. Puede leerlo, por favor. Vamos a ver quién está conectado ahorita. Está conectado Aileen, Sergio, Luis, Fernando, Sebastián y Aldo. Aldo, tú que ya tienes prendido el micrófono. Puedes leer el número 1, por favor. Y yo, profe. En el Rancho de Don Luis, hay un terreno en el que siembran hortizas que mide. ¿Hortalizas? Ajá. Síguele. ¿Que mide? Que mide. Un medio. Un medio. Y tiene unas letras raras. ¿Qué letras son? H y m. H y m. ¿Alguien sabrá qué es H y m? Esa, esa... No sé, a lo mejor creo que ya la vieron, pero a lo mejor no se acuerdan. H y m. H y m. Ahí estoy poniéndole en la pantalla. H y m. Bueno, ahorita vamos a ver qué es H y m. Si no nos acordamos, ¿eh? De ancho por... Síguele. Dos tercios de largo. H y m. H y m. De largo. Muy bien. Síguele. Don... Don Luis necesita saber el área del terreno para comprar las semillas y los fertilizantes necesarios. Ok. H y m. Podemos regresarnos a nuestro cuaderno. Nos regresamos al cuaderno. Voy a dejar de compartir el libro. Vean que está el pizarrón otra vez. Y le vamos a poner abajo que H y m. H y m. Vamos a escribir H y m. Oh, esta ya no pinta. Vamos a sacar nuestro nuevo plumón. Aquí está un plumón nuevo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. ¿No se deja abrir el plumón? Está bien duro. Aquí está. H y m. Ah, ahora sí ya está nuevecito. H y m. Es igual o significa que es un... Es un hectómetro. Ah, caray, esa palabrita. Ectómetro. Mmm. Ectómetro. Ectómetro. Mmm. Creo que ustedes ya saben que es un metro. La palabra metro, la palabra metro, aquí, metro. Metro significa 100 centímetros, un metro. Y ecto significa 100. O sea, se ectómetro es igual. Aquí abajito le volvemos a poner, por favor, HM. Un hectómetro es igual a 100 metros. O sea, se hace un hectómetro es más o menos lo que mide una cuadra de largos. Lo que mide una cuadra, hay ustedes que han andado en el centro, que van al malecón, que van a Soriana. Lo que mide una cuadra más o menos, más o menos aproximadamente, es un hectómetro. O sea, se hace 100 metros. Pero si se fijan, lo que acaba de leer Aldo, no nos está preguntando por metros ni nada de eso. Es lo mismo, nos está preguntando por una, por un área que tiene un rectángulo, que tiene unas fracciones. Entonces, la vamos a dibujar también en nuestro cuaderno para saber. Vamos a dibujar un rectángulo. Aquí ya lo pueden dibujar del tamaño que ustedes quieran, del tamaño que ustedes gusten. Nada más que no sea muy pequeño, por favor. Que no sea chiquitititito, de un cuadrito, dos cuadritos, que sea un poquito más grande. Y le vamos a poner que de alto mide un medio HM. Y de largo mide dos tercios HM. Quiere decir que el terreno de esta persona es más pequeño que una cuadra. Pero no nos está preguntando por cuadras ni por metros. Nada más nos está preguntando cuál es el área en fracción. Si nos acordamos, debemos de multiplicar esa fracción por esta fracción. Entonces, multiplicamos un medio por dos tercios. Si nos acordamos, debemos multiplicar el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces, uno por dos, dos. Y dos por tres, seis. Y me pueden decir, ah, pues ahí está la respuesta, dos sextos. Acuérdense, nos falta a nosotros poner estas letras HM. Entonces, le tenemos que poner HM. Pero me está faltando algo arriba de la M. Se me hace. ¿Alguien sabe o alguien se acuerda? Centímetro cuadrado. Que nos falta el dos pequeñito que está aquí para convertirlo en cuadrados. Porque las áreas deben ser cuadradas. O sea, no cuadradas, me refiero a que deben ser cuadradas. Sino que su expresión matemática debe ser cuadrado, con ese dos pequeñito. Me voy a regresar al libro y vamos a poner la respuesta. Entonces, aquí la respuesta del libro es... Dos sextos HM cuadrado. Me va a salir algo chueco, pero ni modo. Dos. Aquí le voy a poner dos... Sextos HM. Y me falta un dos pequeño aquí arribita. Ahí está. Ahí está la respuesta. Si se fijan en la pantalla, la respuesta sería... Dos sextos HM cuadrado. La que sigue, la número dos. La puede leer, por favor, Sebastián. En otra parte del rancho de Don Luis, hay un segundo de cinco sextos... ¿HM? El chómetro... De cinco sextos... HM de largo por un cuarto de HM de ancho. Donde se cultiva durazno. ¿Cuál es el área de este terreno? Ok. Vamos a anotar. Ya no lo vamos a escribir en el cuaderno. ¿Para qué lo dibujamos? Vamos a escribirlo al lado izquierdo. Fíjense en la pantalla. Lo estoy poniendo. Estoy poniendo las fracciones aquí. Cinco sextos y un cuarto. Y es una multiplicación. Vamos a poner esta multiplicación de fracciones. Aquí está. Para que no se nos olvide, aunque ya no lo sabemos, para que no se nos olvide, vamos a dibujarle... Que este se multiplica por este. Y este se multiplica por este. Así como lo estoy poniendo, vean las flechitas. También pónganle la flechita para que no se nos olvide. Y hacemos la multiplicación. Cinco por una. Son cinco. Y hacemos la multiplicación de abajo. Seis por cuatro. Son veinticuatro. Y me pueden decir, ah, la respuesta es cinco veinticuatroavos. Todavía no terminamos. ¿Qué nos falta? Nos faltan estas letras, H, M. Entonces, aquí la respuesta sería cinco veinticuatroavos. Me está saliendo choco porque lo hago a mano y me sale. Tengo pulso de maraquero, ¿eh? Cinco veinticuatroavos. H. M. Pero le falta algo porque son áreas. Aquí está. Le falta el dos pequeñito porque son hectómetros cuadrados. Entonces, aquí en esta página, en la página veinte, es como un repaso para recordar cómo es que se hacen las multiplicaciones de fracciones. Las sumas y las restas se multiplican cruzadas, pero en las multiplicaciones, que es estas multiplicaciones, se multiplican el de arriba por el de arriba numerador por numerador y el de abajo por el de abajo denominador por denominador. Y ya, se termina. De arriba por el de arriba, de abajo por el de abajo numerador por numerador, denominador por denominador. Vamos a borrarlo y nos vamos a ir a la siguiente página, que es la página número veintiuno. Veintiuno. Nos vamos a la veintiuno, por favor. Y esta es la número veintiuno, que se llama la mercería. Ah, la mercería. Guillermo, ¿tú sabes qué es una mercería? Sí, en donde es como una papelería, venden plásticos y así hojas. Ajá, y venden máscaras y venden cuchillos y venden muchas cosas. No nada más se encargan de papelería, venden papelería y venden otras cosas más. ¿Tú has sido alguna mercería? No, solamente a papelerías. Nada más a papelerías. Ok, si algún día te toca ir a una mercería, sobre todo las que están en el centro, que están más grandes, vas a ver todas las cosas que venden. Venden muchas cosas aparte de papelerías. Venden cazuelas. Puedes, por favor, leer desde donde dice Guadalupe, porque dice reunidos en equipo, pero el equipo va a ser todos nosotros. Guadalupe. Guadalupe fue a la mercería a comprar 5.5 metros. No son 5, chécate, ¿qué número es? A 15. A 15, muy bien. 15 punto... 15.5 metros de encaje blanco. Blanco. Que necesita para la clase de costura. Si cada metro cuesta 5.60, ¿cuánto pagó por todo encaje que necesita? Ok. Si se fijan, una persona, Guadalupe, siempre en matemáticas van a venir nombres de personas, pero los nombres de las personas en matemáticas no son tan importantes, son más importantes. Todos los datos, por ejemplo, este 15.5M y el 5.60 pesos, esos son los datos importantes, pero muchas veces nosotros vemos números y los sumamos sin saber. O restamos, decimos, yo creo que es suma, yo creo que es resta, yo creo que es multiplicación, yo creo que es división, pero no lo leemos. Para eso, vamos a empezar a leer. Entonces, Guadalupe, o sea, una persona, fue a una mercería a comprar 15.5 metros. Imagínense qué tan largo son 15.5 metros. Más o menos, para que se den una idea, ustedes miden un poco más de un metro, pero ustedes no llegan a dos metros de alto, yo soy mucho más alto que ustedes y yo no mido dos metros, yo mido 1.90, casi dos metros, pero yo no llego a dos metros. Ahora ustedes, imagínense, pues es menos, van a medir como un metro 60, un metro y medio, dependiendo su altura, 15 metros. O sea, estamos hablando que compró algo así más o menos, como unas ocho veces o nueve veces ustedes de largo, de alto, así de largo, largo, son varios metros. Y cada metro, o sea, un solo metro, costó 5 pesos con 60 centavos. Nada más un metro, pero no compró uno, compró 15. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe sumar el 15 más el 5.60. Se debe restar el 15 menos el 5.60. Se debe multiplicar. ¡Multiplicación! Se debe dividir. ¡Ah, caray! A ver, voy a dejar de compartir tantito este y me voy a regresar aquí al pizarrón. Dicen por aquí multiplicación. Alguien dijo, vamos a ver si es cierto. Vamos a multiplicar. 15.5 por 6, ¿qué era? 6, 5.60, perdón. 5.60. Aquí está. ¿Por qué lo tengo que multiplicar? Porque si no lo multiplico, tendría que sumar muchas veces. Este tendría que sumar 15 veces y no, no tiene así, no es tan fácil. Siempre cuando vean que compran mucho de algo, se tiene que multiplicar para sacarlo más fácil. Y empezamos. Aquí hay un cero. Si se acuerdan, cuando les enseñaron, todos los números que se multiplican por cero, siempre van a dar cero. Si yo digo cero por uno, cero. Si yo digo cero por cinco, cero. Si yo digo cero por cien, cero. Si yo digo cero por un millón, cero. Siempre va a ser cero. Entonces voy a acabar bien rápido la del cero, porque cero por cinco, cero. Cero por cinco, cero. Y cero por una, cero. Ah, pues son puros. Son puros ceros. Oye, está fácil, acabé bien rápido. Sí, pues son puros ceros. Ahora viene un poquito más complicado, porque ya viene la tabla del seis. Y empiezo. Seis por cinco son treinta. Treinta. No sé si les enseñaron a ustedes que le dibujaran un cuadrito o que no escribiera nada en esta de aquí. No sé si se acuerdan que les enseñaron eso. Si no se acuerdan, no hay problema. Fíjense que no estoy poniendo este cero del treinta abajo de este, porque estoy multiplicando por seis. Entonces los números van a ir derechitos aquí. Cuando multiplique por cinco, los números van a ir derechitos aquí, para que no nos confundamos. Entonces, seis por cinco, treinta. Cero y me llevo tres. Ahí está el tres del treinta. Y vuelvo a multiplicar. Seis por cinco son treinta. Más tres. Treinta y tres. Tres y me llevo tres. Aquí está el que me lleve tres. Y por último, seis por uno. Seis por uno son seis. Más tres, nueve. ¿Por qué no estoy explicando tanto ahorita? Repito otra vez, porque se supone de que ustedes ya debieron haber aprendido a multiplicar desde finales de tercero. Pero debieron haber consolidado la multiplicación ya en cuarto grado, ¿verdad? Por eso es que no me estoy regresando tanto, tanto a explicar bien cómo se multiplica. Me pueden decir, ¿ya terminamos? No, porque ya multiplicamos por cero. Ya multiplicamos por seis. Pero ahora nos falta multiplicar por el último número que está aquí, que es cinco. Y ahora sí, empiezo a multiplicar. Cinco por cinco son veinticinco. Entonces es veinticinco y me llevo dos. Cinco por cinco, veinticinco, más dos que me llevé, son veintisiete. Se me hace que los estoy confundiendo mucho. ¿Sí se acuerdan de cómo multiplicar o no? A ver, le pregunto a Guillermo. ¿Sí se acuerdan de cómo se multiplica, Guillermo? Este, no. No, Aldo. A ver, voy a borrar tantito esta multiplicación, verán. Voy a borrarla tantito, voy a borrarla, voy a borrarla. Aldo se acordará cómo multiplicar. Sí. Sí, seguro. Por ahí Rodrigo, Ailín, Luis, Sergio. No hay ningún problema. Yo prefiero que me digan, ¿sabe qué, profe? La verdad, yo no me acuerdo, porque tendría que hacer una pausa y volver a explicar cómo se multiplica. No hay ningún problema, ¿eh? Yo sí, profe. A ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. ¿Pueden, por favor, hacer en su cuaderno la siguiente multiplicación? Nada más para estar seguro, porque si veo que la mayoría no sabe multiplicar, no se preocupe, para eso estamos. Le damos una repasadita otra vez a la multiplicación. ¿Cómo voy a saber si lo hicieron con calculadora o no? Ah, pues fácil, ahorita me van a enseñar el cuaderno. Me enseñan el cuaderno para ver si realmente lo hicieron ustedes y cómo lo hicieron. De preferencia, inténtenlo hacer solos. ¿Por qué? Porque si les ayuda a alguien que no tiene nada de malo, claro que les puede ayudar a alguien, para eso están los papás, los tíos, los hermanos, para ayudarle. Pero si les ayudan y se las hacen, o la hacen bien, ya voy a decir yo, ah, pues Guillermo ya sabe multiplicar, mira, pues la sacó bien. Aldo ya sabe, la tiene bien. Sebastián la tiene bien. Sergio, ahí listo, la tiene bien. Ah, entonces ya no ocupan que me regrese a que les explique, porque todos saben. Pero en realidad, alguien se las hizo, o lo hicieron con calculadora, y pues no, no, ese no es el caso. ¡Ya lo hice! Ok, el que ya lo hizo, me lo puede mostrar cerca de la cámara para verlo, por favor. A ver, vamos a agarrar primero a... A ver, ¿quién está? A ver. Voy a hacer grande la cámara de Rodrigo. A ver, perdón. Voy a hacer grande tu cámara. A ver, ahora sí. Rodrigo, ¿puedes acercar el cuaderno? No, el que el se quiera. Ok, ¿puede, por favor, acercar el cuaderno, Sergio? Sí. A ver, vamos a ver a Sergio, un poquito más arriba, un poquito más arriba. Ah, ok, muchas gracias. ¿Puede acercar el cuaderno? Ya si quieren, puede apagar la cámara, Sergio y Rodrigo, si quieren. ¿Puede acercar, Sebastián, un poquito más el cuaderno, por favor? Ah, ok, gracias, Sebastián. ¿Puede acercar, puede enseñarme el cuaderno Ailín? Pero, ¿cómo es a mí? Ay, qué tonto soy. Hombre, como hacía hijo. Ailín, Luis Fernando, a ver, un poquito más lejos, Luis Fernando. ¿Quién hizo o qué? Ah, ok, muy bien. Ok, gracias, muy bien. Voy a volver a poner la cámara. Aquí está, de este que está aquí. Muy bien, gracias. Voy a responderlo en el pizarrón y vamos a ver quién la tiene bien y quién no la tiene bien. Entonces, vamos a fijar el video y vamos a ver. Dice, debió haber sido así. Cuatro por tres, doce. Dos y me llevo uno. Cuatro por dos, ocho más uno, nueve. Si alguien dice, ya acabé, no. Uno, porque nada más hemos multiplicado por cuatro. Ahora falta multiplicar por cinco. Y empiezo. Cinco por tres, quince. Pero fíjense en dónde estoy poniendo el cinco. ¿Por qué estoy poniendo el cinco aquí y no aquí? Porque ahora estoy multiplicando. Por cinco. Por cinco. Hace ratito multipliqué por cuatro y puse el número aquí abajito. Ahora estoy multiplicando por cinco y por eso estoy poniendo acá el cinco. Y me llevo uno. Once. Cinco por dos, diez. Más uno. Once. Once. Si alguien lo dejó así, no lo tenemos bien. Nos falta algo. Nos falta... Sumar. 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 Y sumar, pues yo creo que ese sí, todos sabemos sumar. Ese sí, no hay problema. Dos más nada son... Dos. Ya basta. Nueve más cinco son... Catorce. Catorce y me llevo... Una. Dos y una. Y una más una son... Dos. Dos. Y aquí está. Como va a multiplicar el segundo, debe de ir en el segundo número el primer resultado que te doy. Ok. Voy a poner otra multiplicación, pero esta vez va a ser mucho, mucho más larga. Vamos a ver si es cierto que es muy bueno. Así que yo sé multiplicar y que... Uy, facilito. Vamos a hacer entre todos esta, por favor. El trescientos sesenta y cinco por el doscientos treinta y cuatro. Podemos hacer esta multiplicación, por favor. Si veo que la mayoría ya la tenemos bien, este, ya la hacemos, ¿eh? Ok. Por ahí alguien puso que ya había acabado. Muchas gracias. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Yo sé que la mayoría sí tiene nociones de multiplicar. Simplemente que nos falta la práctica. Casi no practicamos y por eso se nos puede olvidar. Entonces, aquí el problema es practicarlas. Nada más. La mayoría sí sabe sumar. La mayoría sí sabe restar. La mayoría sabe multiplicar. En donde le batallan todos los niños. No se preocupen todos. Inclusive hasta en la secundaria le batallan en la división. Pero todo es practicar, practicar, practicar. No. No. Ok. Ya, profe. Vamos a hacerla entre todos y empiezo. Ailín. Ailín. ¿Por cuál multiplico primero? ¿Por el 4, por el 3 o por el 2? Por el 4. Siempre empezamos del lado derecho. Entonces, por el 4. 4 por 5. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. 20. Pero acuérdense, no puedo poner dos números. Es el 0 y me llevo. 2. 2. Vean que arriba estoy poniendo el número 2. Entonces, continuamos. Ailín. 4 por 6. 4. 24. Más 2. 26. 26. Entonces, es 6. Y me llevo otra vez 2. ¡Órale! ¡Qué bien! Y por último, 4 por 3. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. 12. Más 2. 14. 14. Para no confundirme, voy a borrar los 2 de arriba. Si no, me voy a confundir. Acuérdense. Ay, me voy a confundir. Ya multiplicamos por 4. Por eso pusimos abajo del 4 el 0. Ahora tenemos que multiplicar por 3. Entonces, los números los vamos a empezar a poner abajo del 3. Acá no, porque acá está el 4. Vean, aquí están los números del 4. Aquí tenemos que poner los números del 3. Y multiplicamos. Rodrigo, 3 por 5. 15. 15. Entonces, no podemos poner dos números. Ponemos un número, que es el 5. Y me llevo 1. Bueno, acuérdense, no se pone el 5 acá, acá, ¿no? No. Porque estamos buscando 3. Entonces, 3 por 6, 18. 18 más 1, 19. Y me llevo 1. Hoy otra vez me llevo 1. Y por último, 3 por 3, 9 más 1, 10. Ya multipliqué por 4. Ya multipliqué por 3. Ya nada más me queda multiplicar por 2. Pero fíjense en dónde está el 2. El 2 está aquí derechito. Entonces, yo debo empezar a poner los números del 2, de la multiplicación del 2, aquí abajo del 2. Ya no los puedo poner acá, porque aquí son los del 4. No lo puedo poner aquí, porque son los del 3. Tengo que ponerlo abajo del 9, porque aquí es donde está el 2. Y empiezo a multiplicar. 2 por 5 son 10. 0 y me llevo 1. 2 por 6, 12 más 1. 13 y me llevo 1. Otra vez me llevé 1. ¡Qué bien! Y por último, 2 por 3 son 6 más 1. 7. Y esto se debe de sumar. Y ahora sí sumamos. 0 más nada más nada, pues 0. 6 más 5, 11. Y aquí no hay nada, pues entonces es 11. Pero como no puedo poner el 11, pongo 1 y me llevo 1. Ahí está. 4 más 1, 5 más 9, 14. Más 0, pues siguen 114. Entonces es 4 y me llevo 1. Bueno, chequen ahí cómo van. Si a alguien le salió mal, puede corregir. Y hago la siguiente suma. 1 más 1 que me llevé son 2. Más 3 son 5. Ya lo terminé, maestro. Y en vez de... Muchas gracias. Y 7 más 1 son 8. 8. Esta multiplicación está muy difícil porque son de 3 cifras. 365 y 234. Si ya sabemos hacer esta multiplicación. ¡Uy! Ya sabemos multiplicar cualquier otra. Está bien fácil. Pero vamos a suponer que tenían punto. Vamos a suponer que había un punto aquí. ¿Le podemos poner este puntito, por favor? ¿Le podemos poner este puntito? Este, 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 este. Vamos a suponer que ahí hay un punto. Si le ponemos un punto, ya no es igual el resultado. Si se acuerdan cuando hicimos, o lo que hemos hecho de convertir fracciones, hacíamos brinquitos. Acuérdense. ¿Cuántos números había? Aquí, por ejemplo, voy a subir la cámara un poquito. Aquí, si se fijan, había o hay un número. Después del punto, aquí está un brinquito. Uno. Un brinquito. Un brinquito. Un brinquito. Entonces, en el resultado de abajo, también tenemos que hacer un brinquito. Un brinquito. A ver. Entonces, aquí sería un brinquito y el punto sería aquí. Si no estuviera ahí el punto, que estuviera acá. Que estuviera ahí. ¿Cuántos brinquitos son? Uno. Dos brinquitos. Dos números para llegar al punto. Entonces, aquí también tendríamos que hacer dos. Uno. Dos. Y el punto estaría ahí. ¿Estamos? La multiplicación se hace igual siempre. Tenga o no tenga punto. Simplemente que se empiezan a contar cuántos brinquitos o cuántos números hay después del punto. Aquí también. Dos. Dos. Si estuviera otro punto aquí abajo, pues serían uno, dos y este de abajo tres. Uno, dos, tres. Pero, este, ya con eso quedó. Bueno, entonces, el trabajo va a consistir en lo siguiente. Vamos a responder la página número 21. No la van a copiar en el cuaderno. No se preocupen. La página 21 no se va a copiar en el cuaderno. Simplemente se va a responder. Pero vamos a responderla poniendo las operaciones al lado derecho. O sea, si voltean a la pantalla, las operaciones deben ir al lado derecho. O sea, en este pedazo van las operaciones. En este pedazo al lado derecho, vean que hay un espacio en blanco. Ahí vamos a hacer la operación de la primera, donde dice Guadalupe. Y la de abajo, voy a bajar el libro aquí. Vamos a hacer la operación de abajo, pues en la parte de abajo. O sea, en esta parte vamos a hacer las operaciones. No la van a copiar en el cuaderno. No se preocupen. No la van a copiar en el cuaderno. Va a ser directamente en el libro. Y eso es el trabajo del día de hoy. Voy a regresarme a mi cámara. Aquí estoy. Entonces, es la página 21. ¿Alguna duda? Profe, eso es de tarea. Ajá.